Tráfico ZMG presentan el reporte vial. Al momento, percance entre vehículos particulares sobre Jesús García y Santa Mónica. La vialidad se complica en la zona. Te recomendamos evitar circular en dicha mención. Avenida Juárez presenta lento avance desde el mercado libertad a federalismo. De lo contrario, Hidalgo está con tránsito favorable de Chapultepec a la calzada Independencia. Periférico poniente sentido al sur, con intensa carga vehicular de las Lomas Club de Golf a Ciudad Judicial. En el carril opuesto se encuentra con tránsito moderado de Mariano Otero a Concentro. Por otro lado, López Mateo Sur continúa con tráfico pesado de Bugambilias a Pinar de la Calma. No conduzcas si has tomado bebidas embriagantes. La temperatura 20 grados centígrados, reportó Jessica Salinas. Tráfico ZMG presentaron el reporte vial.